Música Arriba el sol y la luna, el gran amor de este cielo Arriba el día y la muda, cuando despierta el lucero El viento se hace más fuerte, arriba de las montañas Y las estrellas latentes, hacen la noche más clara Arriba, arriba yo quiero ver, todo mi pueblo cantando Toda mi gente bailando, alegre los quiero ver Arriba, arriba para vivir, con alegría la vida Y así cerrarán las heridas, para poder ser feliz Arriba los barriletes y la ilusión de los niños La moneda de la suerte, con él buscando el destino Y para arriba mi amor, para pedir y dar gracias Y para arriba nos vamos, porque es una fe y esperanza Arriba, arriba yo quiero ver, todo mi pueblo cantando Toda mi gente bailando, alegre los quiero ver Arriba, arriba para vivir, con alegría la vida Y así cerrarán las heridas, para poder ser feliz Arriba, arriba para vivir, con alegría la vida Y así cerrarán las heridas, para poder ser feliz